Ajá. Diosdano Cabello Rondón, felicidades. ¿Rondón? ¿Quién habla? Por aquí un fantasma. ¿Ah? El fantasma de la ópera. ¡Ah! Bueno, felicidades. ¿Cómo está todo por allá? ¿Qué me cuentas? Aquí estamos, presidente, haciendo el programa 400 nada más después de aquella... ¿Usted se acuerda? Pues aquella instrucción que nos dio un día. Que había que salir a la calle a defender la revolución en todos los frentes, ¿no? Y 400 programas ya llevamos. Casi nada. 400 programas hay que verle la cara, ¿viste? 70. Programas con mayor consistencia en la historia de la selección electoral a la que se conozca. ¿Qué dices tú? Equivale, presidente, más o menos a 75 días continuos de transmisión. Un águara en que echarle pierna, pues. Bueno, te felicito, ¿verdad? Por todo el esfuerzo permanente, el esfuerzo que hace todo tu equipo. Porque tiene ahí un super equipo. Un verdadero super equipo al frente de toda esta labor comunicacional, que siendo comunicacional de una labor política, ideológica, de un programa, bueno, que he visto aquí, que he visto más allá en nuestra frontera, mucho más allá en nuestra frontera. He visto por mucha gente, a través de las redes sociales, a través de, bueno, la televisión. Hay tantas vías ahora, con la creación de internet, cualquiera puede, en cualquier lugar del mundo, conectarse por YouTube, por las páginas web, bueno, por mil formas de comunicación. Y es importante porque efectivamente fue en el 2013, por allá, 14, empezamos a ver la necesidad de dar una batalla superior. De activar, Mario, frentes de comunicación y de ir a la defensa de la verdad, de la lucha que hemos dado. Y si tú haces la historia del programa del Mazo, es la historia de la batalla heroica de nuestro pueblo estos años, estos seis, siete años últimos. Pero, allí está toda la historia, con las victorias, con las derrotas, con las alegrías, con la tristeza, con la esperanza, con el dolor, con... Ahí está todo, pero sobre todo está la perseverancia. Y algo se puede decir del programa, en el Mazo, en la perseverancia, en la defensa de la revolución bolivariana, en el camino de Chávez. Lo que decía yo hoy con Héctor Rodríguez, en el programa que tuve, allá te recordó el doctor Cardiel, porque tú donaste unos equipos. Comenzamos, nosotros comenzamos ese trabajo con ellos, presidente, allá en el IBI. Sí, bueno, ahora es una cosa impresionante. Hoy se ven los frutos de eso. Lo que se está haciendo en células madres es, bueno, se pierde de vista. Hoy creamos el Centro Nacional de Terapias Regenerativas con Células Madres, Centro Nacional Médico. Y eso va a permitir llevar y multiplicar a todo nivel lo que es la utilización de esta ciencia, de esta tecnología médica, de las células de la madre para curar personas quemadas, para sanar huesos fracturados, caderas fracturadas, para sanar, hacer trabajo de hipnodoncia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que se puede hacer con Células Madres hasta recordar. Y bueno, hoy en día es propicio para decir que el programa El Mazo Dando va a la vanguardia. Programas para defender la verdad de nuestro país, que es lo que debemos hacer siempre. Todos los que amamos este país, tenemos que defenderla, defender nuestra tierra de los ataques, de las mentiras, de las estupideces inclusive que dicen afuera y los vendepatrias aquí adentro, que no descansan de decir sus estupideces, estilidades. ¿Tú viste? Trepto un ejemplo. Hace unos días yo fui a la Guaira Porcilla y recorrimo la Guaira de punta a punta. La Guaira está bellísima, pero bellísima. La Guaira se pierde de vida. No es la Guaira que conocimos nosotros en los años 80, 90. Y menos Laguaira destruida por el fenómeno de la laguada. Laguaira es una ciudad bella, bella, sin nada, bella, bella. Entonces, bueno, yo comenté otra cosa. Entonces yo dije, yo conozco Miami. Tú sabes, porque cuando íbamos a Miami, ¿te acuerdas? La última vez que fui, ¿te acuerdas? Totalmente, sí. Bueno, yo dije, yo conozco Miami. Y yo y yo hemos bailado en la calle 8 de mañana. Y dije, con conocimiento de cabo, Laguaira está tres pasadas a Miami hoy por hoy. Y salió el imbécil del Juan Pablo Guadalipa. Salió el imbécil de Carlos Ocarín. Se fueron a Laguaira, con los imbéciles que lo acompañaban. Más imbéciles que ellos. Yo creo que ese video tú lo mostraste. Salieron ellos a optar un sitio donde había una basura, pues, que no estaba recogida. Y a decir, Maduro miente, Miami es más bella que Laguaira. Lo que dan ganas de mentarles la madre. ¿Eh? No digo Roselita. Y menos con Silvia aquí al lado, porque me regaña. Te quita Silita. Te manda saludos. Silita la boquita. Yo lo que... Lo que propongo que mentarles la madre. A Juan Pablo Guadalipa, a Ocarín, son unos imbéciles. Salieron a defender a Miami, pues. Es que los gringos lo llamaron. Yo estoy seguro que los gringos lo llamaron. Vamos a permitir que Maduro desviga de Miami. Y diga que Laguaira es mejor que Miami. Estoy seguro de eso. Más que seguro. Ellos le rinden cuentas. Debatirlo, analizar lo que dices tú. Ellos le rinden cuentas, Presidente, al gobierno de Estados Unidos. Cada cosa que dicen, cada estupidez, cada cosa que escriben. Significa para ellos ingreso a caja. Dinero, güey. Es verdad. Yo estoy seguro que nada más ha venido a declarar, sacar un TikTok, un Twitter. Entonces ya le caen en la mano 5.000, 10.000 dólares. Y además le buscan a Lamo del Norte, de malhablar de Venezuela. Además que no tiene, no tiene cuestionamiento la expresión de que Laguaira le da tres patadas a Miami. Es así. Yo creo que cinco. Cinco patadas, sí de acuerdo. Subamos la puesta, cinco patadas. Estoy totalmente de acuerdo. Y así por aquí lo que usted está poniéndose con esto, chico. Cada vez más. Y creciente. Y avanzando. Los problemas buenos que surjan. Todos los mismos atendiendo. Los problemas que surjan. Los mismos funcionando. Y tú eres uno por aquí, lo atendemos. Y así avanzaremos. Avanzaremos. Detrás de la esperanza, detrás de la vida. ¿Lolo? ¿Te oigo, te oigo? Ah. ¿Vale? ¿Estás aquí fuera? Sí, presidente. Sí, presidente. Usted mejor que nadie sabe que esto no ha sido fácil. Usted mejor que nadie sabe que estos últimos años lo complicado. Yo inclusive algunas veces digo, pónganse en los zapatos del presidente Nicolás Maduro. Los que les gusta criticar, los que les gusta hablar, ¿no? Porque. Los que son más papistas que el papa. ¿Ah? Los que son más papistas que el papa. Sí, hombre, sí. Entonces yo les digo que lo hagan, que lo hagan. Y ahora, de la derecha, presidente, en verdad yo debo decirle que no esperamos nada bueno. Nada bueno. Y si este programa ha contribuido a que Venezuela y el mundo sepa quiénes son esos personajes, hemos cumplido la tarea, presidente. Porque verdaderamente, aquí antes, para que alguien dijera una palabra o se expresara o dijera la verdad sobre quién es Leopoldo López, en verdad, o la señora Machado, o Guanipa, o Capriles, eso no existía. Lo censuraban, presidente. Gracias a este programa, que tiene plena libertad de expresión, nosotros sacamos esas cosas y Venezuela se ha enterado lo imbéciles que son. Venezuela se ha enterado el nivel de división que tienen ellos, que se odian, que no se soportan. ¿Aló? ¿Aló? Sí, no, 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 que es un vacío. ¿Estoy de acuerdo? Mira, mira, y una de las cosas que a mí me gusta, de todo el programa, lo que más me gusta es la cartelera. ¿Tecnológica 100%, presidente? Total. A nivel del I. Me gusta mucho esta cartelera. Y me gusta, al final, por lo que más me lo pasamos tarde, los videos donde aparecen los hombres, aparece el Bocotoco, y bueno, todo esto. Que la gente vea. Además, que es el único programa que nos presenta. Nadie más. Más nadie. Nadie más. Ahí aparece gente que solo aparece en el mar. Yo me entero de muchas cosas por el mar. No, y eso, presidente, para contribuir a la libertad de expresión de ellos mismos, ¿no? Viendo el mazo. Pero creo que el contexto es muy completo. Te felicito, porque veo que está Marlene, que está tu hija, que está tu nieta Dana, y citándolo. Ahí está la niña. Hoy comió por primera vez, presidente, distinto a leche materna. Seis meses. Ah, seis meses. Seis meses. Y hoy fue el primer día que comió una papilla ahí de Auyama. Oye, ya te decía, ¿qué emoción? Y está bellísimo. Estos niños crecen, pero volando, volando. Y después que ya empiezan a comer de todo, bueno, crecen y se ponen inteligentes, empiezan a hablar. Bueno, que Dios la bendiga. Que Dios la bendiga. Ahí tiene, pues, las tres mujeres que se controlan la vida, pues, para que se ponga serio, pues. Tiene su franela 400 del mazo, ¿eh? Mira la franela, Silvia. La franela 400 del mazo. Mira, diputado, ¿cómo están los preparativos para esta jornada hermosa de democracia directa para el próximo sábado? ¿Qué preparativos hay para la elección de los jefes y jefas de comunidades? ¿Cuántas comunidades son? ¿Cómo está esto? ¿Cómo lo ves tú? Presidente, hoy hicimos una rueda de prensa con los compañeros de la dirección nacional y con los compañeros de la dirección de la JPSUV, informándole a nuestro pueblo los últimos detalles, ¿no? Los últimos detalles. Hoy hicimos esa rueda de prensa. Esa mañana debe haber, presidente, asambleas en las 46.949 comunidades que tenemos nosotros figuradas acá o configuradas desde el punto de vista de ubicación geográfica. Las tenemos todas con sus coordenadas, todo reportado, 46.949. Una asamblea que debe ser convocada por los compañeros propulsores que estuvieron en las calles y ya de una vez por los equipos de cada una de las calles. Cada comunidad tiene en promedio, presidente, seis calles. Seis calles tiene cada comunidad. Ahí deben estar los seis propulsores y 24 compañeros de los equipos que van a hacer esta convocatoria. La principal tarea que hay, presidente, es fijar el lugar de la asamblea del día sábado. El sitio donde va a hacer la asamblea en esa comunidad el día sábado. Ya está establecida la hora. Correcto. Comienza a las dos de la tarde. Ahí le hemos agregado, presidente, un nuevo componente. Recuerde que en la evaluación que nosotros hicimos con usted, yo le hablaba del tiempo, ¿no? Claro. Que había gente que no pudo votar, no pudo votar porque cuando llegó ya había terminado la asamblea. Entonces le estamos poniendo, presidente, tres horas. Al menos tres horas. Me explico. La primera hora de dos a tres son las postulaciones. Todo el trabajo de postulaciones. Cualquier persona puede ser postulada entre las dos y las tres de la tarde. Si llegó a las dos y cincuenta, puede ser postulado. A partir de las tres comenzamos la votación. ¿Por qué? Porque mucha gente llegaba y no podía votar porque ya había terminado. Aquí le damos un espacio de dos horas para que cualquiera, el que llegó a las cinco y cuarto, pueda votar igualito que el que llegó a las tres de la tarde. Y esto nos va a permitir ir más allá. Mucha gente se quedó sin votar el día sábado pasado. Sábado pasado en la elección de los equipos de las calles. Bueno, esta jornada, sábado pasado. Presidente, ya subimos, fíjese, ¿eh? Dime, dime. Recuerde de la evaluación. Ya nosotros subimos a 261.538 calles. Ah, guay. 98% de las calles que nosotros teníamos registradas, hoy las tenemos con un jefe o jefa de calle y con un equipo al lado. Y alrededor, superior a cinco millones de... Sí, el promedio es 20 personas por asamblea, de esas asambleas, presidente. Eso nos va a 5.230.000 aproximadamente. No, guay. Vamos construyendo, nosotros vamos construyendo con mucha sinceridad, con mucha dedicación, con mucho amor, con mucha fe, nuestra patria. Porque vamos construyendo para nosotros, para el presente, pero vamos construyendo sobre todo para el futuro. Porque toda esta fuerza es para esa juventud, es para esa muchacha, ese muchacho que se está devastando. Y el mayor legado que nosotros podemos dejar en la vida, en esta vida, pues, es dejar un pueblo organizado, un pueblo empoderado, una fuerza política, indestructible, invencible, un partido socialista unido de Venezuela, con su liderazgo poderoso, de hombres, de mujeres, de jóvenes. Es el mayor legado. Bueno, comandante Chávez nos lo dejó a nosotros. Como legado a Jesús, a su partido, a su fuerza política. Y ahí vamos, nosotros fortaleciendo el legado de Chávez. Vamos por el camino de Chávez, ¿verdad? Fortaleciendo, ampliando, enfrentando sus caminos. Esa es la verdad verdadera. Nosotros vamos profundizando en cada paso que damos los sueños y el proyecto original de Chávez, que al final es el proyecto original del libertad de Semonio. Aquí vamos. Este es su ejército político. Su ejército político. Sí. Está impresionante. Ahora vamos. Atención, atención, atención. Ahora va. El próximo sábado 27 de agosto. Sábado 27 de agosto. A las 2 de la tarde, sitio que sea fijado por los equipos de calles en la comunidad, se hará la asamblea, reunión y elección de los jefes y jefas de comunidad. El próximo sábado 27, todo el mundo está convocado. Todos. Todos. Los chavistas, los independientes, los simpatizantes, los amigos. Más allá de los militantes y las militantes del PSUBE, están convocados los amigos, amigas, simpatizantes. Gente... ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Aló? ¿Ah? Bueno, estábamos conversando con el presidente, el proceso, es una llamada, compañero presidente. Le agradecemos pues la felicitación al Mazo y a todo el equipo que trabaja acá, que nos ayuda. Esa convocatoria, este fin de semana, el sábado, a las 2 de la tarde. No hay que darse nadie, el Partido Socialista Unido de Venezuela activado. Y hablaba el presidente de la participación de los militantes, de los simpatizantes, de los amigos, de todo el que quiera ir. Está invitado. Si usted es opositor y quiere saber cómo se hace una verdadera democracia revolucionaria, vaya a los eventos del día sábado a las 2 de la tarde, para que vea cómo se bate el cobre. Para que vea un pueblo, cómo construye su patria, cómo construye su partido. Para defender esa patria. Y luego el día viernes, el día viernes, hay una gran jornada de propaganda, agitación, por todas estas comunidades, las 46.949 comunidades. Va a haber una gran jornada. Cada comunidad debe tener al menos una pancarta, alusiva a la actividad, alusiva al hecho de la elección. Y nosotros vamos a premiar a la mejor pancarta por municipio. ¿Qué premio le vamos a dar? Estamos viendo. Pero va a recibir su reconocimiento. Reconocimiento a la mejor pancarta. Y luego cuando vayamos a la VCH, vamos, cada VCH tiene que hacer, las 14.381 tienen que hacer un mural. Un mural. Que va a pertenecer a esa VCH y debe ser pintado y cuidado por los compañeros y las compañeras que hagan vida política en ese sector. Ya todos los estados están actualizados sus datos. Y ahí va el Partido Socialista Unido de Venezuela avanzando, avanzando. Numeral, numeral, mazo 400 con Chávez. Siempre. Numeral, mazo 400 con Chávez. Siempre. Mientras si vuelve a caer la llamada. ¿Están haciendo la prueba? Nosotros podemos seguir aquí en la cartelera mientras viene la llamada si cae otra vez. Estamos en el legado de Porky. El legado de Porky. Colombia, Noticias Caracola. Antioquia, alarmante aumento del desplazamiento forzado hacia Medellín. De acuerdo con la personería, este año se han presentado 900 casos más que en 2021. ¿Sí? Ajá, estoy otra vez aquí. Ajá, volvió, volvió, volvió. Otra vez, otra vez, otra vez. Volvió, volvió, volvió. No me decidió, dale, que se cayó la llamada. Yo estaba hablando de lo que tú quisiste hablar, de la convocatoria. Mañana jueves, mañana jueves, para fijar el punto de vista de la comunidad de la asamblea del sábado. El viernes, el viernes, el viernes, la jornada de propagación a cartas, a fiestas, a fiestas, a la comunidad. Y el sábado 27, en las dos tardes, las asambleas, reunión, sesión en la comunidad. De los jefes, que para el sábado. Eso es que estaba. Luego, el próximo sábado, la próxima semana, vamos a la reunión de las unidades de batalla. Un proceso electoral, un proceso electoral, hermoso. Es que mostrarlo, 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 que el mundo se sorprende. Y entiendo por qué la revolución bolivariana está de pie. ¿Por qué estamos victoriosos? ¿Ah? ¿Por qué nosotros avanzamos? ¿Por qué podemos resistir todo lo que hemos resistido? ¿Por qué somos capaces de grandes victorias electorales como hemos tenido en los últimos años, grandes victorias electorales? Porque nosotros trabajábamos, construimos pueblos. Es lo que yo le decía a un compañero líder, hace meses atrás, en un encuentro, en un país que había, con un compañero, y yo le decía, con cara de fuerza. Y entonces, bueno, preguntaba, ¿cómo hacen ustedes? Les conté, los jefes de calle, los jefes de comunidad, jefes de... Los consejos comunales, las comunas, los CLAP, el gran polo patriótico y la alianza de fuerzas de izquierda, de fuerzas progresistas, de avanzadas, el movimiento popular, el Congreso de la Patria, la fuerza social. Y yo le decía, y nosotros le dedicamos, yo este líder, es un país de América, y nosotros le dedicamos tiempo, tiempo y calidad a construir, a motivar, a formar líderes y lideresas, y nos dedicamos. Entonces, el resultado tiene que ser la victoria, la estabilidad política, la recuperación del país. El resultado tiene que ser lo bueno, lo positivo, porque nosotros sembramos y luego recogemos. ¿Y cómo se llama ese método? El método que aplicamos nosotros. El método chavista, el método chavista de construir fuerzas, de formar al pueblo. Este es el método, para el que la quiera entender, y el que no lo quiera entender, también. Es el método chavista de construir liderazgo, de forjar liderazgo colectivo, Estado. Lo que hemos hablado bastantes por estos días. La lucha contra el egocentrismo, el individualismo, el caudillismo. La lucha contra los activadores, que impregnan, llenos de ego, vanidad, individualismo, caudillismo. Algunos, algunos, dejan llenar de vantajas. Que tú eres el más bonito, que tú eres el mejor. No vale el método revolucionario. El método chavista es el método de trabajo colectivo, de la humildad, vale. Lo que más vale nosotros es la humildad. Mientras más humilde, más revolucionario. Más chavista, más bolivariano, más socialista. Vamos al revés. Vamos al revés. Un cuidado, un cuidado, un cuidado. Para explicar, no hacer como decir, era topo. Ser todo un poquito, conversadito. Tocarlo bien. A pulso. Es el método. Esto lo explicaba hace meses atrás a este líder de América Latina. y bueno es pero uno puede gobierno y listo y que dejaste que fuerza la comunidad que fuerza la fábrica quien continúa el proyecto todos esos y aquí nosotros vamos paso a paso bueno también paralelo está dando ahorita está dando para que se esté informado los procesos de democratización de renovación de liderazgo en los consejos comunales de todos más de 20.000 consejos comunales deben terminar de renovar su liderazgo en asamblea popular en elección popular en su barrio en lo que resta así que mira como va construyendo el partido de la revolución que se estuve con los jefes y temas de calle la justa y además con poderoso poder popular poder comunal con los consejos como construyendo puertos construyendo puertos la pista de organizar unir para para triunfar bueno triunfar 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 felicidades dios 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 y adelante siga adelante su equipo el mazo cumple 400 programas 400 programas imagínense ustedes y el camino se falta lo que es apenas una pequeña parte de lo que está por hacer ahora es que hay camino por andar ahora y qué esfuerzo y batalla que dar por la verdad de la revolución clivariana, por la verdad de Venezuela y por las historias que nos esperan en los meses y años que están por venir. Felicidades, que Dios te bendiga, a ti y a tu familia y a todo el equipo. Gracias, compañero. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Seremos! Bueno, muchas gracias, compañero presidente, por sus palabras. Aquí lo estaban escuchando los hermanos y hermanas de su programa con el mazo dando.